¡Goles o amores! 5 recuerdos, 5 momentos, 5 goles de Barcelona frente a su rival de cada fin de semana, esta vez frente a el Nacional por la quinta fecha de la Copa Lubricantes Jamorine ¡Póngale play señor productor! ¡Iniciamos! ¡Goles o amores! ¡Goles o amores! ¡Gol! ¡Gol! El centro, el de Cataluña y les decía no se resigna perder Barcelona se debe en forma notable Castillo para meter un frentazo ¡Gol! 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 ¡Gol!